ahorita que me metí a bañar mi cepillo estaba limpio sin un cabello me lo metí para quitarme todo el huevo y todo lo que me puse mira aquí y me lo estoy haciendo suavecito ahora sí me lo hice desde las puntas para arriba según para que no se me cayera tanto y mira ven a ver cuánto cabello se me cae hoy no sé qué me da ni quisiera ver pero para enseñarles porque me estoy queriendo poner tanta cosa en la cabeza ay no miren mira qué dios espérame uy se me metió un cabello mira mira fíjate nada más fue de ahorita de la peinada que me dio ahorita no porque eso desde ayer no no ahorita cuando me metí al baño estaba limpio el cepillo cuando me lo tallé por eso dije voy a ver cuánto ayer se lo quité también ayer le quité este tanto mira pero yo siento que esto ya es mucho para que te dé algo voy a decirle que yo creo que va a ser que las vitaminas pero mira mira todo esto y ahorita ahorita y ahorita y si me sigo haciendo así el cabello me va a salir hasta escalofrío me da hoy mira me cuento y te digo que este ya por ejemplo aquí tengo un poquito no y ahorita nada más de este poquito que me buscan mire que están mirando ahorita ustedes miren nunca se me había caído tanto nunca nunca que hago amor aquí que aún bueno que aún